La pregunta tiene la palabra la señora Montero Carrasco. Utilice cualquier micrófono que tenga, ese mismo. Gracias, señor presidente. Señora consejera de Empleo e Industria, como saben, Bejar tiene una larga historia industrial que se remonta al siglo XVII. Durante décadas contó con una gran cantidad de fábricas y su población alcanzó los 17.000 habitantes. Sin embargo, en la década de los 70 comenzó el declive de una de las industrias textiles más importantes de nuestro país, la Bejarana. La crisis del petróleo y la falta de infraestructuras provocó la quiebra de muchas empresas. Desde entonces, Bejar ha perdido 5.000 habitantes. Sabiendo la importancia de esta industria como fuente de recursos para este municipio, en la pasada legislatura, la Junta de Castilla y León aprobó el programa territorial de fomento 2019-2021 para revitalizar esta localidad. Plan con una batería de medidas cuyo objetivo es la creación de empleo. De los ocho puntos de este programa voy a hacer hincapié en el quinto eje, con una mención especial a la estación de esquí Sierra de Bejar-La Cobatilla, por ser considerada uno de los principales motoros económicos de la zona. La Junta aprobó una inversión de 3 millones de euros en la ampliación y diversificación de sus instalaciones, de manera que se consolide como reclamo turístico todo el año. Existe la necesidad de desestacionalizar la cobatilla, y más debido a la influencia negativa del cambio climático. El aumento de las temperaturas durante el invierno nos obliga a buscar otro uso más allá del que actualmente tiene. Para ello es necesaria la colaboración del Ayuntamiento bejarano con el Gobierno autonómico. Durante décadas, tanto por el Ayuntamiento de Bejar como por la Junta de Castilla y León han pasado muchos políticos, pero lo que se ha echado en falta es la aplicación de políticas efectivas para la reactivación de la economía de la ciudad. Por eso, queremos un compromiso firme, para que de una vez por todas, Bejar vuelva a ser lo que era. El papel que debe desempeñar el Ayuntamiento de Bejar es vital para el desarrollo de este plan de reindustrialización. Siempre, por supuesto, con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Nosotros apostamos por la cooperación entre administraciones y quizá sea necesaria una actitud más colaborativa por parte de la alcaldesa de Bejar. Y volviendo a la parte industrial, tengo un amigo Piquero. Usted sabe, como yo, que la COVID se ha tenido algo positivo de lo poco ha sido la reconversión de muchas empresas en lo que a Bejar se refiere, con la fabricación de mascarillas, por ejemplo. Nos encontramos en un momento muy difícil para todos, eso sin duda. Sin embargo, estos momentos de crisis pueden suponer una oportunidad ahora que se necesitan industrias complementarias, que se sumen a las ya escasas existentes en nuestra comunidad y en nuestro país. Un momento para el posible desarrollo de la industria textil de Bejar. Vamos a aprovecharlo. Por lo tanto, señora consejera, ¿en qué punto se encuentra el desarrollo del plan de reindustrialización de Bejar? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora amigo Piquero. Gracias, presidente. Señora Montero, como usted sabe y como ha trasladado, el programa territorial de fomento de Bejar se aprobó por la Junta de Castilla y León el 26 de diciembre de 2018. Y efectivamente exige una colaboración entre administraciones públicas que implica también al ayuntamiento, diputación y a diferentes ayuntamientos para apoyar y contar con la colaboración también de la universidad. Sin duda, un instrumento fundamental en este plan territorial de fomento de Bejar es, en el objetivo que perseguimos, es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Salamanca, que está en esta localidad. Y como usted sabe, es un referente para el programa de fomento y reactivación de la actividad industrial en Bejar, tanto a la hora de fomentar la investigación, el desarrollo e innovación y el emprendimiento. Este programa, que ya se ha desarrollado y para el que la Junta ya aportó un millón de euros, ha desarrollado programas como uno de mejora de las infraestructuras y adquisición de equipamientos, un programa de servicios especializados a empresas, un programa de generación y desarrollo de emprendedores y un plan de empleo e inserción profesional. Pero es que además, en la colaboración con otras administraciones, efectivamente se llegó a un acuerdo con el SEPE para reducir el 15% del suelo industrial en el polígono de Bejar. Además, ha habido diferentes actuaciones de apoyo empresarial desde la Junta de Castilla y León, financiación empresarial con un fondo de capital riesgo, Sodical, de hasta 3 millones de euros. Además, la lanzadera financiera Bejar, desde esta aprobación del programa territorial de fomento en 2018, ha tramitado 14 solicitudes y se han financiado proyectos por valor de 1,6 millones de euros. Además, se creó allí la oficina del ICE en Bejar, igualmente, y para contribuir a una mejor captación de fondos y apoyo a los emprendedores. 143 contactos relacionados con el programa territorial de fomento, 35 de ellos con agentes e instituciones y 108 contactos de carácter empresarial se han realizado desde esa oficina de Bejar. También hay subvenciones concedidas, pero respecto a la situación de la cobatilla. Decirle que, efectivamente, la Junta de Castilla y León tiene un compromiso de 3 millones de euros, a los que habrá que sumar otro millón y medio que tienen que apoyar con la diputación y el ayuntamiento. Pero tenemos un problema porque nuestra aportación está a la espera de la definición final del proyecto por parte del Ayuntamiento de Bejar, que deberá cumplir toda la normativa medioambiental para poder obtener las licencias administrativas pertinentes. Efectivamente, la Junta se ha comprometido, pero necesitamos que el Ayuntamiento de Bejar dé determinados pasos. Así que ahí estaremos y el compromiso de los 3 millones de euros de la Junta se va a realizar. Por otro lado, también ha habido otras ayudas, desde el ECIL, con casi medio millón de euros en los últimos dos años para contrataciones. Y usted habla también del emprendimiento y tenemos la suerte, tienen la suerte de tener en el polígono industrial a la empresa que se denomina ahora Mascarillas Bejar, que realmente es Fibras Textiles Sánchez CSL. La Junta de Castilla y León le compra mascarillas, un millón de mascarillas, fabrican ahora mismo un millón de mascarillas al día, que tiene en la Junta de Castilla y León uno de sus principales clientes y que en apenas unos meses ha pasado de seis trabajadores a contar con más de cincuenta. Mi más sincera también felicitación a esta empresa. En definitiva, y aunque nos gustaría ir más rápido, si debido a la pandemia, contando que este plan territorial de fomento se aprobó en 2018, consideramos que se van dando los pasos adecuados y desde luego no dude que el compromiso de esta Junta va a ser cumplir con todos los pasos. Necesitamos que el resto de administraciones, especialmente el Ayuntamiento de Bejar colabore en igual medida. Muchas gracias.